hola amigos de youtube hoy es enviado este vídeo de palomos de trabajo yo voy a mostrar los pichones no sé si os acordáis de la pareja de pichones que saqué del buchón valenciano que es el pinto de azul con la azulita que es pinto de azul también saqué esta pareja de pichones ya empiezan a mover y empiezan a coger celo y para mí son machos los dos entonces lo que quiero hacer esta semana es separarlos y más que nada para que se declaren si es macho o hembra y a tenerlo seguro de esta pareja de pichones lo que quiero hacer el año que viene es emparejar es decir echarle buchón valenciano otra vez y sacar un segundo cruce ya que tenemos el primer cruce entonces ya serán palomos que se podrán poner al trabajo al cien por cien y podremos ver pues si ya se dan resultado o tenemos que hacer otro cruce más esta noche en cuyera ha llovido mucho desde las cuatro de la mañana hasta más o menos hasta las ocho por ahí y los palomos estaban en reconocimiento estaban reconociendo y se han mojado un poco pero no ha sido nada de momento pues todo bien bueno pues tenemos también aparte de con el pinto de azul he echado la buchón valenciano mía la prieto que es la madre del azul y le he sacado pues tres pichones el caso es que tenemos tres pichones en el nido y son de la misma pareja y ahora me preguntaréis el por qué pues os explicaré en un vídeo el por qué tenemos tres pichones de la misma pareja y se quitan nada más que unos seis o siete días de diferencia de una apuesta de dos que ahí están que son hermanos nido a otra que es de uno os explicaré por qué y por qué me ha pasado esto esos pichones que tengo aparte son hermanos de padre de estos dos ya que son hijos del pinto de azul pero también tenemos dos pichones más por parte de madre con el mensajero que también quiero hacer otros cruces más para probar y en este caso me han salido pues con el mensajero con la azulita tengo un ahumado también alí blanco como éste con la cabeza más blanca y el hermano nido es un azul alí blanco lo vais a ver también en otros vídeos luego lo voy a mostrar y veréis qué cosa más bonita estos pichones bueno el macho de aquí se podría poner al trabajo pero no es aconsejable ya que no estaría al completo para el trabajo o si no pero lo más normal sería el no estar completo ya que le haría falta pues un cruce mínimo otro cruce más y ya pues podríamos trabajarlo y verlo mucho mejor estos palomos pues imaginado con el zurita lo que más miedo da es que se entreguen entonces para evitar esto tendríamos que tendríamos que hacer otro cruce aquí tenéis el pichón lo vais a ver mucho mejor el buchón valenciano es un palomo bastante robusto de cabeza y de cuerpo por eso la chela la zurita esa zurita la madre es muy refinada es una fruta muy refinada muy pequeña entonces lo que intentado sacar es un palomo por lo menos que sea un poco intermedio ya que siendo tan pequeña ella pues hay que darle un buchón valenciano pues con mucho cuerpo y con la estructura de su cuerpo bastante bastante ancha para que pueda sacar algo de envergadura al pichón en uno de los vídeos os voy a mostrar los hermanos de ellos por parte de padre ya que los hermanos son valencianos puros ya que el padre es el pinto de azul que mucho valenciano y la madre es la prieto mucho valenciano que es madre de mi azul entonces vais a ver la diferencia que hay de que son cruzados a lo que son puros en este caso aquí tenemos el otro este también también parece macho no lo sé seguro pero de ser la hembra sería éste este pinto de azul ahora son muy jóvenes también aún pero van a coger mucha envergadura aún les falta bastante de crecimiento aparte de celo y vais a ver la diferencia que hay de aquí un mes y medio más o menos lo vais a ver qué diferencia hay de los pichones cuando están así y están empezando a mover prácticamente a cuando ya tienen el celo completo a uno de estos machos el que salga macho le quiero echar al año que viene una mucho valenciano que tengo como sabéis esa paloma negra que va a salir ahora esta paloma pues es preciosa este año le ha echado a criar no tuve suerte ya que le pasé la apuesta porque el palomo pues era un poco nervioso el palomo era un cruzado de mensajero con un deportivo ella era una gran criadora pero el palomo no la dejaba tranquila entonces le pasé la apuesta pero no me cuadraba entonces al pasarle los pichones estaban recién nacidos llevaban como cuatro o cinco días pues al final no pudieron criarlos y murieron los pichones pero vamos a intentarlo este año con el cruce a ver si tenemos suerte y podemos pues sacar lo que lo que buscamos ya que cuyera es muy muy grande es un pueblo que tiene que tener un palomo de mucho brazo pero de momento mis palomos lo que estoy lo poco que tengo pues me está gustando poco a poco vamos seleccionando y vamos buscando el palomo que queremos para el entorno donde volamos seleccionar poco cuesta mucho ya que tienes que ir cruzando y probando y mirando pues a ver cuál es el palomo que quieres para el entorno donde vuelan ya que todos los palomos no son buenos para el entorno es decir un palomo por ejemplo que a uno no le vale en su entorno igual en mi entorno sí que es bueno entonces también hay que ver mucho esto es un punto muy importante porque hay que seleccionar dependiendo de donde estemos en trabajando los palomos bueno amigos pues aquí os dejo este vídeo espero que os haya gustado y no olvidado de suscribiros iremos subiendo más vídeos durante la semana iremos viendo lo que nos gusta que son los palomos muchas gracias a todos